La Guardia Civil, en el marco de la operación Intruso, ha llevado a cabo 15 inspecciones en diferentes centros de masajes de la comunidad foral de Navarra, imputando a 10 personas, 8 varones y 2 mujeres, con edades comprendidas entre los 36 y los 61 años de edad, como presuntos autores de varios delitos de intrusismo profesional, estafa y contra la salud pública, al carecer estos de la titulación oficial requerida para realizar masajes terapéuticos. Han sido aprehendidas por parte de los agentes diverso material caducado, tales como pomadas, medicamentos inyectables, agujas y jeringuillas. La investigación se originó a raíz de una denuncia presentada en la Comandancia de la Guardia Civil de Navarra el pasado mes de octubre, en la cual se advertía de la posible existencia de centros de masajes terapéuticos en los que podrían existir irregularidades. Tras las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil y la inspección de los centros, se descubrió que en ellos se ejercía la profesión personal no cualificado que no disponía de la titulación oficial requerida, lo cual suponía un riesgo para la salud de las personas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.